En eso también estamos tristes, desde el bloque de FREPAM, de la Unión Cívica Radical, nosotros manifestamos nuestra preocupación. Yo participé la semana anterior, el día viernes, en la ciudad de La Plata, de una reunión nacional que hubo de legisladores provinciales con autoridades nacionales del radicalismo, partidarias, legislativas, los presidentes de los bloques, de senadores y diputados, donde transmitimos todo este sentir nuestro y este pesar que tenemos, que nos duele ver, acá somos todos amigos, somos todos conocidos, el que no es amigo es pariente, el que no es pariente es amigo de un amigo, ¿no es cierto? Así que lamentamos mucho y estamos muy preocupados por esta situación y es lo que transmitimos nosotros, nuestras autoridades, para que transmitan al gobierno nacional esta situación. Nosotros hacemos un análisis muy crítico de la situación económica del país y la mala praxis que ha tenido el gobierno nacional. Nosotros no somos partícipe del gobierno de Cambiemos, somos partícipe electorales y somos socio electoral y no le esquivamos a eso la responsabilidad que nos cabe. Yo creo que el gobierno nacional no es que ha hecho las cosas deliberadamente, no supieron hacerla, tuvieron la arrogancia de creerse que esto se podía con sí o con gerentes, se podía manejar un país y no es lo mismo manejar un país que manejar una gran empresa, por más exitosas que sean las grandes empresas. Así que esto es lo que nosotros hacemos notar y creemos que hay una cuota de sensatez en el gobierno nacional ahora que está entrando en razones de que tiene que pedir auxilio para poder salir adelante. ¿Ese auxilio que dice recurrir nuevamente al fondo, se amplió justamente la deuda en 7.000 millones de dólares más, un dólar a 42 pesos, cambios en el Banco Central? No quedaba otra alternativa, al Fondo Monetario no teníamos más crédito internacional, no había más crédito para Argentina, era esto el default, era esto no pagar las jubilaciones, no sostener el andamiaje social, de esta forma tenemos garantizado el andamiaje social que es lo más importante. Creemos que van a ser 6 meses difíciles y que después la Argentina va a empezar a remontar a partir de una buena cosecha, a partir del campo, esta fiesta del campo es la que nos puede sacar adelante, ¿por qué? Porque ni la Argentina ni la provincia de La Papa supo construir en 35 años de democracia una industria importante para darle valor agregado a la producción primaria y poder exportar alimento y no producción primaria. Lo del Fondo Monetario va a ser un alivio, y este adelanto de dinero va a ser un alivio, va a ser un alivio, ojalá sea el empujón para que después no pare, pero para esto, para que sea una solución, la Argentina tiene que empezar a crecer, a producir más, a exportar más, a ser cada día más competitiva en el mundo, si no, no tenemos solución. De cara a las elecciones del año que viene, digamos, estas malas decisiones que está tomando el gobierno nacional, ¿lo pone en una situación incómoda al radicalismo? ¿Aquí tendría que ir dentro de Cambiemos o se está analizando salirse? La Unión Cívica Radical tiene casi un casamiento con el PRO a nivel nacional, que es muy difícil poder salirse. Pero en la provincia yo creo que va muy como FREPAM, como esta FREPAM, en la provincia, y más si las elecciones son desdobladas, nosotros nunca fuimos con la Boreta Cambiemos acá en la provincia. La legislativa del año pasado, que cabezó Maqueira, decía Cambiemos a la Pampa, es lo más parecido, pero nunca fuimos con Cambiemos. La elección de cuando se eligió a Macri, nosotros éramos propuesta FREPAM y llevábamos a Cambiemos solamente para presidente, Boreta separada. Así que nosotros en la provincia de la Pampa no somos Cambiemos, somos FREPAM, somos Unión Cívica Radical. Vamos a seguir preservando esto y la independencia que tenemos que tener para ofrecerle a los pampeanos otro camino distinto.